Seguimos en Panorama Central, atención a toda la zona de Piedra Blanca, mañana va a haber un importante corte del servicio de agua potable en dicho sector y con los detalles se encuentra en línea telefónica el gerente de la cooperativa de agua potable de la Villa de Marlos, Rafael Gil Martín. Rafael, gracias por atendernos y bueno, gracias por brindarnos esta posibilidad de saber en qué consiste esta medida y para qué sirve en definitiva. ¿Cómo estás? Buenas noches Esteban, un saludo para vos, un abrazo y para todo tu equipo técnico y por supuesto a todos los televidentes. Te cuento, sí fuimos notificados por parte de la empresa Forja, que es la que está realizando la obra en el Azud y la obra en la Toma en el Arroyo Piedra Blanca. Y sí, esto consiste en el hecho de que como están empezando a construir lo que sería una nueva galería filtrante y mejoramientos de la toma, para poder construir como van a estar moviendo ahí, han puesto un caño paralelo, subsidiario, una cañería de 250 milímetros y por consiguiente, bueno, vamos a tener un corte por estos trabajos, ¿sí? Y va a ser un corte de alrededor de 12 horas, pero calculamos entre la habilitación del servicio, este, el corte y la habilitación que va a llevar un poquito más, es decir, de 8 de la mañana a 22 horas, calculamos que ya va a estar regularizado el servicio. Claro, oficialmente han informado de 8 a 23 horas y en el caso de que se pueda reactivar el servicio, lo más antes posible se reactiva el servicio. Sí, sí, claro, puede llevar a, este, tal vez menos tiempo, sí, pero prudencialmente ponemos ese horario, sí. Y el hecho es que nuestros, hará algo de agua, sobre todo aquellos que, reitero lo que digo siempre, que no tienen tanque de reserva, sí, que hay varios, y, bueno, que podamos afrontar estas horas sin la provisión del servicio. Quiero contar, que no va a ser absolutamente todo de este a oeste, estoy hablando de la zona norte de Merlo, que es la que abastece nuestra planta de piedra blanca. Vamos a cortar las zonas altas y, yo diría, hasta las zonas intermedias, porque ya lo que es piedra blanca abajo, a través de un bypass que hacemos, este, suministramos agua desde el rincón, sí. Es decir, cortamos, abrimos, cortamos una llave, abrimos otra en diferentes lugares, sí, que tenemos, este, en nuestro, en esa zona, de manera tal que la zona de piedra blanca abajo sea abastecida por intermedia y zonas bajas desde la planta de rincón. En el caso hoy, repasando la zona, Rafael, sería zona piedra blanca, zona alta, sería? Altos de piedra blanca, pantanillo, barranca colorada, toda esa zona, sí. Y parte de barranca colorada porque hay parte que es abastecida también por esta maniobra que hacemos desde el rincón, sí. Bueno, de todas formas que los usuarios vayan registrando a partir de mañana a las 8 de la mañana si tienen ingreso de agua, sobre todo zona de barranca colorada, no? Donde la división no es tan clara. Exactamente, exactamente, Esteban. Ahí justamente se produce el cambio de aquellos que reciben agua directamente desde, desde rincón, perdón, desde piedra blanca y cuando hacemos este bypass hay una zona que es abastecida por rincón. Cuando uno vio, sí, Rafael, no, cuando uno vio esta información brindada por la cooperativa en el día de hoy de que iban a haber este corte de servicios y bueno, sinceramente, yo personalmente me asusté, digo, pero sonamos, comenzamos con los cortes de servicio en distintos lugares por el tema del suministro de agua, ¿cómo está eso hoy? No, 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 esto tiene que ver con la obra y seguramente puede existir a lo largo, al transcurso, digamos, de la construcción de esta obra, algunos otros cortes más, pero no tiene que ver con la falta de materia prima, es decir, de agua cruda, sí, sino con los trabajos que se están realizando, es obvio. Ya lo vivimos cuando tuvimos otras obras de estubamiento en el resto de los arroyos, sí. Con respecto a las precipitaciones, Rafael, ¿cómo están contribuyendo a lo que es el suministro y administración del agua en Merlot? ¿Cómo, cómo? No te entendí bien. Con respecto a las últimas lluvias y ahora hay pronóstico de que en esta noche y principios de mañana va a haber también precipitaciones, ¿cómo está colaborando con lo que es cuidar el recurso hídrico? Bueno, mirá, es curioso, ¿no? Todos pensamos que íbamos a tener mayor cantidad de recursos, es decir, más crece en los arroyos, pero no fue mucha, se ve que la gran esponja, que es la montaña, ha absorbido todo, pero no es que ha crecido, digamos que ha crecido el caudal de los arroyos significativamente. Toda el agua que viene por los arroyos, toda esa agua se aprovecha y va a las plantas, pero no es tan significativo como cuando crece y sobrepasa las rejillas de las galerías filtrantes y demás. Pero bueno, indudablemente eso ayudó, pudimos llenar al tope el nivel del embalse, la estación elevadora 5 la tenemos llena, bueno, como forma de precaución ante estos cortes y demás, así que ayudó y ayudó bastante, pero de todas maneras tenemos que cuidar el agua. Fue realmente sorpresivo porque recordá que el pronóstico extendido que daban los servicios diferentes, entes de servicios meteorológicos, nos decían que hasta fines de noviembre, diciembre, no íbamos a tener precipitaciones, pero bueno, el clima es así, a veces no avisa, ¿no? Pero bienvenido sea. Y afortunadamente vino con buenas noticias. Vino con buenas noticias, así que bueno, esperemos nos siga sorprendiendo con lluvias, y no con sequías, Dios quiera que sea así. Con respecto a los problemas que había en la construcción de lo que eran las tomas en la zona de Rincón, Cerro de Oro, y con la nueva gestión, con San Luis Agua, ¿se pudo avanzar en ver cómo se puede mejorar la captación? Hasta ahora no hemos tenido noticias de que hagan alguna modificación a lo que serían las tomas y galerías filtrantes. Realmente no hemos tenido respuesta de la misma manera que no tenemos respuesta en las diferentes problemáticas que tenemos en todas las estaciones elevadoras, rajaduras, pérdidas, resolver el tema de automatización y demás del encendido de las bombas, ¿sí? Que tiene cada una de las estaciones elevadoras, y bueno, seguimos a la espera de que nos den alguna respuesta. Rafael, con respecto al tema de cómo funciona la obra de bombeo, las estaciones elevadoras, en este cuadro de situación donde hay problemas, y que se necesitan con urgencia que estos problemas sean resueltos, y también que cada una de las estaciones tenga las reparaciones correspondientes. Para que la gente entienda, ¿cómo está trabajando la obra de bombeo al día de hoy? Mirá, al día de hoy, cada estación de bombeo, es decir, desde la estación número 1, que está en el valle, es la primera, y donde se hace la extracción de agua, de perforaciones, se eleva a la estación elevadora 2, que está un poquito más arriba del barrio 272. Generalmente se debería estar bombeando con dos bombas, pero a veces los desperfectos eléctricos que tienen en el sistema hacen que bombeen con una sola bomba, entonces, por consiguiente, el tiempo de bombeo y caudal es inferior. De ahí a la estación elevadora 3, que es la que está frente a la vueltita de la terminal de ómnibus, y de ahí a la 3 a la 4, que es la que tenemos en avenida Carlos Gardel, y que tiene gran cantidad de pérdidas también. Quiero decir, nos damos cuenta de las pérdidas, porque desborda y va bajando hacia el oeste por Carlos Gardel. Ese riacho que vemos a veces de agua tiene que ver con esta falencia. Pero la estación elevadora, la 2 y la 5, tienen rajaduras por todos lados que no se ven porque desbordan en el campo. Pero te diría que son mayores inclusive a esas. Esto tenemos que regularizarlo pronto, lo tiene que regularizar la provincia, porque no solamente es recurso que se pierde, sino también energía eléctrica que se gasta para ir elevando de estación elevadora en estación elevadora. De la 4 se eleva a la 5, que está donde está la... Yo siempre te lo digo de ahí, de la empresa ZONE, un poquito más al este, más hacia el lado de las sierras. Y ahí tenemos la cisterna más grande que tenemos en Merlo. Esta es la cisterna que provee de agua, generalmente cuando nos falta agua en el embalse. Y vamos sustituyendo, abriendo y cerrando válvulas para hacer estos bypass y permitir que el embalse vaya llenando mientras tenemos agua en la 5. Pero está realmente en un estado deplorable esa cisterna. Así que, y también el desafío de que si se hace la reparación hay que suspender el bombeo de agua, con lo cual tendríamos que tener reservorio más que suficiente para que mientras duren los trabajos en cada una de las estaciones no falte agua en la Villa de Merlo. Sí, sí, yo creo que los trabajos de reparación no se van a poder hacer en esta etapa que tenemos falta de lluvia porque vamos a necesitar seguir bombeando. Pero nos preocupa el consumo de energía eléctrica que paga obviamente la cooperativa a través del municipio en esta cadena de pagos que tenemos, en este sistema de pagos que tenemos acá en Merlo. Y vuelvo a reiterar, pérdida de recursos que se eleva desde el valle, que son varios, varios kilómetros, y pérdida de energía eléctrica por haber elevado esa agua que termina derramándose. Esto es ilógico totalmente. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que solucionarlo. Hay que poner manos a la obra, en definitiva. Hay que poner manos a la obra, tal cual, Esteban. Rafael, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo para todos, un gran abrazo. Un abrazo grande. Así está la palabra del gerente de la cooperativa de agua potable de la Villa de Merlo, Rafael Gilmartín, dando cuenta de este importante corte del servicio de agua potable en la zona alta de Piedra Blanca, que va a incidir sobre zona del Pantanillo, parte de la zona de Barranca Colorada, en torno a horas que se están realizando allí en Piedra Blanca. El corte va a ser de 15 horas, de 8 a 23 horas, para mañana jueves. Así que a todos los vecinos, bueno, usar y controlar lo que es la administración de recursos del agua allí en toda esa zona. Y bueno, por supuesto, el pantallazo siempre que le consultamos a las autoridades de la cooperativa de agua potable cómo estamos con el agua por estos momentos aquí en la Villa de Merlo.